Hola que tal amigos de Canal 10, yo soy su amigo Arturo Lupercio, conductor de los noticieros desde la ciudad de Mérida para toda la península y para todo el mundo. Me da mucho gusto saludarlos y por supuesto desearles una feliz navidad, un feliz año nuevo, que Dios les de por favor mucha paz, mucha tranquilidad, mucho trabajo, pero sobre todo mucha salud y mucha unión familiar. De parte de todo el equipo de noticias les deseamos como les dije una feliz navidad y un próspero año 2018. Gracias por acompañarnos y paz en la super.